Aquí tenemos todos, todos no, hay más, pero tenemos dioramas que son escenas de diferentes calles de Fraga. Todos siempre de los años 50, 40, todo así. Queremos destacar también que los frescos que hay en las arcadas es del Belén que hicimos en su día, el monasterio de Villanueva de Sigena, y hemos querido recuperarlo por el 40 aniversario. Estos dioramas, pues es ver cómo se vivía antes, simplemente es ver cómo se vivía, cómo vestían antes. Las abuelas siempre han ido, siempre hasta nuestros días, que vestían así, o sea, ver las costumbres de Fraga, en línea general es eso. Este año, pues hemos querido, en nuestros 40 Belénes, hemos querido hacer Fraga en todos sus niveles. Una parte son los dioramas que teníamos antes en el castillo de Fraga, y la otra parte es la parte de la carretera, y cómo no, ver el puente dinamitado de hierro que teníamos aquí en Fraga. Una parte es las costumbres que teníamos, que eran las personas que venían al río a lavar sus ropas y a buscar agua, porque antes en las casas no había, y pues bueno, es eso, las costumbres que tenían allá por los años 40, 50. Y cómo vestían nuestras abuelas, nuestras abuelas vestían como se ve en las fotografías. La cisterna basílica de Estambul, en Turquía, en turco la llaman Yerebatar Sarnisi, también es conocida como el Palacio Sumergido. Consta de una superficie de casi un kilómetro y tiene 336 columnas, de nuevo metros de altura. El hecho de que nosotros hayamos reproducido este diorama es porque alguien de nosotros fue a verlo y le gustó tanto que enseñamos cómo lo hemos hecho. Tanto la realización, como la iluminación, como la pintura, lo hemos querido hacer lo más parecido posible y ha sido difícil de realizarlo, darlo la perspectiva que se tenía que tener con las columnas. La parte frontal del Belén de este año, que es Setenil de las Bodegas, que es un pueblo muy bonito que vimos en un viaje y nos gustó tanto que decidimos reflejarlo en nuestro Belén. Algunas de las casas están en el hueco de las rocas y esto lo hace un lugar muy bonito. Es de la provincia de Cádiz y está declarado de interés turístico histórico. Tenemos que destacar este año que hemos hecho las figuras que hemos puesto, algunas son en homenaje a nuestros servicios sanitarios, un fiel reflejo en homenaje a ellos. Y entonces también a nuestra fábrica de la Vecton, que se realiza aquí en las jeringuillas en Fraga y también les hemos querido dar un toque de atención. También queremos dar un poco que este año pues también hemos hecho, hemos comprado alguna figura nueva y hemos adquirido figuritas de la Montserrat Ribes, que es una escultura muy famosa en Belénes, la conoce mucha gente y a nosotros nos ha gustado mucho la figura de que nosotros tenemos a San José con el niño, cosa que no es habitual, siempre la tiene la Virgen María y en este caso es la Virgen María la que descansa y el que hace de papá ese es San José. ¡Gracias!